Nosotros no hacemos acciones de producto, no tenemos acotadas, como esto es una acción de producto, es un proceso continuo de aprendizaje y de experimentación y es muy rara la vez en que aíslas una acción y dices, wow, esto empezó aquí, acabó aquí y provocó todo esto, pero bueno, íbamos, o como caso contar, fue agosto de este año, esto fue un proceso, o sea, el resumen de la acción es, conseguimos aprovechar una oportunidad de mercado y es que Mixer cambiaba unas políticas de monetización o eliminaba la capa, la manera de monetizar, la vía de monetización de sus streamers, nosotros fuimos en un mes capaces de aprovechar esa oportunidad de negocio y generar una oportunidad de crecimiento en Estados Unidos que hizo que ese único mes, a raíz de esa acción, creciésemos en número de streamers, es decir, de clientes potenciales, más de lo que habíamos crecido en toda la historia de la startup. Entonces, en un mes, aprovechando una oportunidad de mercado y controlando ese crecimiento a través de una inversión en Twitter Ads, ¿de acuerdo? Entonces, la acción moló mucho porque surgió de un trabajo muy rápido, pero un trabajo muy bien engranado, muy bien conectado con todos los equipos que trabajan dentro de la compañía. Entonces, el equipo de ventas, los producers de Estados Unidos, detectaron con un mes de alteración, oye, ¿va a pasar esto? Nosotros en el equipo de cloud ya llevábamos tiempo reuniéndonos y pensando en estrategias para USA y tal, y fue la alerta, ¿va a ocurrir esto? Entonces empezamos a soñar y a divagar y a generar ideas todo locas, entre ellas fue explorar el API de Mixer, a ver, a ver si no lo pone Mixer tan fácil como va a encontrar a esta gente. Entonces, encontramos una manera de explotar una mina de oro dentro de la propia información que generaba el API de Mixer, con lo cual fuimos capaces de hacer un experimento, demostramos antes de llegar al producto que podíamos sacar esta información, pero el producto también reaccionó muy rápido. Fue comprar un VPS en cuestión de, ya está, ¿sabes? Teníamos un VPS montado, escribimos un script en Node, que fueron 98 líneas de código, que generaron una base de datos de 10 gigas, se nos petaba Data Studio, con todo lo que generábamos. Todo esto en el proceso de un mes, generábamos como un volumen de información muy gordo extraído de Mixer, que luego fue validado y infiltrado por los closers, y al final todo eso lo exportábamos a Twitter, era una audiencia personalizada, y fue también muy creativo el tuit que generábamos de publicidad, en plan, tío, te vas a quedar sin pasta, pero menos mal que existimos nosotros, probarnos algo así, ¿no? Pero fue muy creativo. Y todo esto fue muy rápido, aprovechando la oportunidad del mercado, muchos equipos implicados, mucha métrica por el medio, mucha creatividad y mucha tecnología juntas, y al final fue algo que tuvo muchísimos resultados y que nos hizo aprender también muchísimo. Qué bueno, tío, además me encanta cuando consigues que todo el equipo dentro de la empresa, todos los equipos dentro de la empresa trabajen juntos y se sientan padres y madres de esa nueva funcionalidad o de esa acción, es brutal, porque generas un hermanamiento también en el equipo que mola mucho. Sí, sí, nos ha dado mucho gusto ver trabajar con gente que todas conectan y que todas trabajan con buena intención, claro.